hola familia regresamos con un nuevo vídeo que me pidieron me preguntaron que es un burner cuando subí el vídeo hablando sobre el sorteo de los 500 miembros mencioné que tienen que tener un burner para que les pueda transferir los supex y es el premio que deciden pedir creo que muchos de los nuevos jugadores no saben que es un burner el propósito de esa propiedad y cómo se hace la transacción una propiedad que se llama el burner tal vez se le puede decir en español como una propiedad para quemar es una propiedad que no tiene mucha significancia para todos y tiene que ser de un valor muy bajo lo más bajo posible porque cuando hacemos la transferencia de upex recuerden que tenemos que pagar el 5 por ciento siempre por la venta o por la compra pero ya hablamos que el propósito es poder transferir upex a otro jugador tiene que ser de un valor mente un valor de precio muy bajo porque se le tiene que regresar al dueño lo que tienen que hacer es buscar su propiedad más barata que tengan en el juego por ejemplo aquí estoy en nashville tengo esta de 2304 es la propiedad que usar ello para hacer una transferencia de upex y vamos a poner de ejemplo esos 20 mil upex para el primer ganador si decide tomar los 20 mil upex cómo haríamos la transferencia pero antes que se me olvide al final del vídeo en familia les voy a dejar el link para el vídeo de los swaps que hice el vídeo de intercambio de colecciones porque en el minuto 15 con 43 segundos demostré cómo usar un burner de otro jugador para hacer una transferencia de upex después de que hice un intercambio de colecciones de propiedades de colecciones creo que después de esta explicación que viene en el momento ese vídeo les ayudará tal vez a entender un poquito mejor qué es lo que tuve que hacer para transferir esos supex a ese jugador tuve que hacer este excel familia porque sé que tal vez los voy a confundir cuando trate de explicarme creo que será la mejor manera de explicarles qué es lo que pasa cuando usamos un burner porque tenemos que pagar esa comisión al fondo monetario habíamos hablado que vamos a usar el ejemplo del sorteo de los 500 miembros si el primer lugar decide pedir los 20 mil upex el premio de los 20 mil upex esto es lo que va a pasar usando esa propiedad de burner que les enseñe de 2304 upex aquí tenemos el valor de la transferencia que son los 20 mil upex es el premio del del ganador aquí tenemos el valor del burner de la propiedad el ejemplo pusimos que va a ser esa propiedad de nashville de 2304 aquí le pueden poner una propiedad de 5000 6000 3000 upex pero el ejemplo es esa propiedad que les enseñé lo que haremos ahora es sumar los 20 mil upex del premio más lo que vale el burner nos da un total de 22 mil 304 upex esa sería la oferta que le mandaría al dueño de esa propiedad al ganador de los 20 mil upex una vez más estamos dando el ejemplo que la propiedad está esta es la propiedad del ganador de los 20 mil upex no la mía en este es el ejemplo yo le voy a hacer una oferta por 22 mil 304 porque no sólo los 20 mil que tenemos que tomar en cuenta que necesito comprarle su propiedad su burner y tengo que sumarle esa cantidad cualquier cantidad que sea siempre le vamos a sumar esa cantidad a la transferencia al total de la transferencia ahora lo que tenemos que calcular una vez que tengamos el total familia tenemos que multiplicar el total por el 5% aquí fue lo que hice en si aquí ven la fórmula acá arriba o lo que hice estos 1115.2 upex se los voy a sumar y a restar a esta cantidad recuerden cada vez que hacemos una compra de propiedades el vendedor va a pagar 5% y el comprador va a pagar 5% el ganador del evento en sí no va a recibir los 22 mil 304 en realidad va a recibir 21 mil 188 punto 8 upex porque le estamos restando esta cantidad al total a la misma vez el que está comprando el burner tiene que pagar más lo que pasa es que está la cantidad total los 22 mil 304 upex le tenemos que sumar 2115.2 upex así es que el comprador pagará 23 mil 419.2 upex y para que entiendan voy a hacer una oferta ahorita por 22 mil 304 upex para que vean este precio lo que pagaría yo por ejemplo esta propiedad si le mando una oferta por upex porque esto lo creyó para comprar el burner le mandaría yo y habíamos dicho que serían 22 mil 304 20 mil del premio más los 23 mil 304 upex de lo que vale el burner y si ven aquí espero que se vea pero acá abajo dice vas a pagar 23 mil 419.2 es lo que el comprador del burner va a pagar porque es el 5% como habíamos mencionado el dueño del burner no va a recibir los 22 mil 304 upex porque tiene que pagar el 5% de comisión entonces va a recibir 21 mil 188 punto 8 upex como pueden ver esta es la cantidad que les demostré ahorita en el mapa después de que hacemos esto familia el dueño del burner el ganador me tiene que mandar una oferta a mí por su propiedad su propiedad de 2 mil 304 y solamente me hará esa oferta por dos mil 304 upex pero igual vamos a tener que pagar una comisión el 5 por ciento el 5 por ciento de dos mil 304 upex es 115 punto 2 upex y vamos a volver con lo mismo vamos a ver si me deja hacer la oferta 2 mil 304 a mire se me dejó este es el ejemplo de que estamos hablando de la misma propiedad propiedad de los 2 mil 304 upex cuando el ganador me mande la oferta ven que va a pagar más va a pagar 2 mil 419 punto 2 upex aquí abajito yo no voy a recibir los 2 mil 304 upex tampoco voy a recibir los 2 mil 419 punto 2 upex en realidad voy a recibir 2 mil 188 punto 8 upex porque le estamos restando como pueden ver aquí en la fórmula 115.2 lo estamos restando a los 2 mil 304 igual aquí también con la fórmula y así es como se hace la transferencia de upex así es como se usa los burners el total que va a recibir el ganador de los 20 mil upex en sí será 18 mil 769 punto 6 upex espero que este documento les ayudó un poquito a entender la mecánica de la transferencia de los upex muchísimas gracias a uno de los miembros que fue el que me pidió este vídeo se llama mano plerístico así se llaman en el youtube muchísimas gracias hermano por por pedirme este vídeo muchas veces se me olvida que necesito explicar estas cosas tal vez con más detalle para los nuevos jugadores y en realidad me da mucho gusto cuando ustedes me piden un vídeo para que les explique ciertas cosas voy a tratar de hacer un vídeo y subirlo mañana más tardar explicándoles qué es lo que tienen que hacer para prepararse para la apertura de una nueva ciudad muy importante que tomen ciertos pasos que hagan ciertas cosas para que tengan una buena experiencia familia bueno familia gracias por acompañarme no se les olvide prender la campanita de los mensajes de las alertas porque una vez que lleguemos a los 500 miembros recuerden haré el vídeo subiendo el formulario para el sorteo y espero que participen muchos de ustedes si les ayudó este vídeo dejen un like eso nos ayuda muchísimo para que los nuevos jugadores encuentren vídeos como estos para que así no cometan los mismos errores que muchos de nosotros cometimos cuando empezamos el juego hasta luego familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso